¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo aquí en Among Us con Mods Hoy vamos a jugar al mod de policías y ladrones Vamos a darle os explico la partida Van a haber dos polis y cinco ladrones Los ladrones tendremos que cumplir las tareas Si que los polis nos toquen Porque si nos tocan nos van a meter en la cárcel Y obviamente pues se nos meten a todos en la cárcel Y perdemos y ya está Vale, de momento todavía Ah, no podemos salir de aquí hasta que Ah, vale, ya podemos, ya podemos, ya podemos Corred, corred ¿Eres policía, Manu? ¿Eres policía? Somos polis, somos polis Muy feo, Manu ¿Poli bueno o poli malo? Obviamente soy el poli malo Manu, Manu, no me captures, por favor Toma Oye, después de... Toma, otro Pero soy el policía del siglo Una cosa que no sabía que podía hacer Eh, eso ha boteado, eso ha boteado, eh ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ah, capturao! Hombre, eso ha boteado para complicaros la tarea a los ladrones Si hacéis las tareas, si hacéis las tareas ganamos igualmente Podéis venir a rescatarme, estoy en comunicaciones Vale, voy pa' allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabo de capturar a otro! ¡Acabo de capturar! Tengo a dos capturaditos Nos quedamos aquí campeón de la cárcel ¡Campearle, campearle! Voy a buscar más ¡Ja, ja, ja! ¡Traeme otro! ¡Traeme otro! ¡Ca, cabe uno más! Voy a por... Mira, aquí hay otro también ¡Eeeeh! ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno! ¡Eh, tira! ¡Eh, tira! ¡Eh, tira! ¡Casi la tengo! 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 ¡Bien! ¡Toma! ¡No! 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 ¿Qué es este rango? ¿Qué es este rango, tío? ¿Qué es este rango? Bueno, para cuando los ladrones Porque ahora me toca el ladrón probablemente No tendréis más suerte en todas las partidas Eh, pues no Me ha tocado policía otra vez ¡Ja, ja, ja! No sabotees, mano, por favor Que se me ha complicado ¡Chocala, policía! Eso, no saboteéis Que ganamos igualmente Bueno, vale, pero es verdad Antes yo era poli malo Y a ser poli bueno El poli malo era impostor A ver, hay que buscar ¡Hay que... ¡Se ha ido por el boquete! ¡Se ha ido por el boquete! ¡Ah, vale, vale, vale! Pensaba que te había aspirado, tío Madre, me ha tocado hacer lo del escáner Y es imposible Como te venga el policía Te detiene al momento Tengo uno ¡Ja, pensaba que... ¡Ah, que tira en la otra! ¡Eh, veo uno, veo dos, veo dos! ¡Yo puedo otro, yo puedo otro! ¡Yo puedo otro, tira! ¡Qué cuántos había aquí juntos, tío! ¡Corre, corre! ¡Uuuuuh! ¡Había muchísimos aquí! ¡Pilla uno, pilla uno, pilla uno, pilla uno! ¡He salvado a todos, he salvado a todos, salí! ¡Pilla, otro, pilla... ¡No! ¡Me he salvado a mis compañeros enterrándome! ¡Ayuda, ayuda, compañeros! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Comunicaciones, comunicaciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero aquí alguien que obtira! ¡Tendrías que haber campeado! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, soña, pichichi, pichichi, salvaba todo! ¡Ay, no, para salir de aquí voy a tirarme un buen rato! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Se ha ido todo! ¡Se ha ido, se ha ido todo! ¡Esta es la cárcel vacía! ¡Esta es la cárcel vacía! ¡Esta es la cárcel vacía! ¡Te almacén, amigos! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡Eso no significa! ¡Amigas no a vosotros! ¡Eh! ¡Sii! ¡No! ¡Soy policía! ¡Yo soy ladrón! ¡Bien! ¡Por fin! ¡A mí me gusta más el ladrón, tío! ¡Paportamos! ¡Podemos, eh! ¡Podemos, podemos! ¡Me gusta más el ladrón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está guay! ¡Ah! ¡Pero que cada una tiene tarea que es punta! ¡A carajo! ¡Hombre, carajo! ¡Pero que te esperaba! ¿Pero que tuviéramos las mismas? ¡Eh! ¡La cárcel también es tareas! ¡Oye! ¡Que me ha salido como 5 tareas más! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Te he tocado! ¡Te he tocado! ¡Porque no mueres! ¡Hasta luego! ¡Pricado! ¡Oye! ¡Yo la 3 y 14, hermano! ¡Vale! ¡Otra más! ¡Uuu! ¡He podido completar el cimón, dice! ¡Eche! 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 ¡Arriba las manos! ¡No! ¡No! ¡No sé si es buena idea ir los dos juntos! ¡Ato Policina! ¡Ato Policina! ¡Ato Policina! ¡Ato Policina! ¡Me ha robado el corazón! ¡No! ¡Ay! ¡Que creía que podía tirar por ahí! ¡Tío! ¡No te pegues mucho! ¡No te pegues mucho! ¡Estoy comprobando la máquina de curación! ¡Corre! ¡Eee! ¡Ando! ¡Amigos! ¡No estás campeando en Almería! ¡Corre! ¡No! ¡No lo vais pasar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corre! 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 En comunicación hay uno, pero en Almería somos tres. Si entras en Almería, puedes salvar más gente. Yo estoy en Almería también, ¡hola! me das permiso de que permiso papá para salir unos días de la cárcel está corta bien hombre muchísimo a ver yo soy un poco aquí a la izquierda no 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 tío que buena siempre uno de nosotros tiene que quedarse campeando vale yo voy a ser el pingüí casero vale yo voy a ser así hay diferentes zonas en la que puede ese campeador a uno menos creo que ya lo han sacado verdad ya lo han sacado seguro ya lo han sacado seguro ya lo han sacado de la cárcel ya tío lo hemos metido en la cárcel y lo han sacado instantáneo tío jajaja es que soy unos policías muy corruptos no no ya está ya los he metido ya se metió por favor pero oye madre mía sí que ha tardado sí que ha tardado no 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 pero no hace falta que le hagan todo habéis ganado hemos ganado lo hemos capturado a todos si por fin que soy policía por fin policía que siempre soy ladrón otra vez yo sé por dónde van a tirar oye puedo matar a mi propio policía tina aquí y dónde venga corre corre huerro ataca huele huele perro tina está dando vueltas y no me ve o o vámonos separense 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 te parecen bien o te parecen mal no me gusta corre me están todos en laboratorio le mira por administración otra me estoy viendo no me acordaba de que no se quiera ninguno me ha salvado malditos pero qué petada y compañeros que tengo porque si estoy pillado pero no les quiero decir dónde porque si no viene la policía a ah a eso O aquí aquí dónde venga venga habla Habla, venga, habla Toma, acá Ya está, ya me han salvado, ya me han salvado Hola, Ipo Pero yo aquí no veo, no veo, eh Estoy en el sitio en el que menos esperan que esté El sucio está donde tú no puedes saberlo Habla, habla, habla No, no hablo, no, no No, no me convences, no me convences a hablar No me convences a hablar Venga, no tienen lo que hay que tener ¡Adiós! ¿Alguien está encerrado ahora mismo? No, voy a mirar Hola, Tina Corre, corre, por ahí, no, por ahí está Me queda una misión, me queda una misión nada más Tengo que arriesgarme Venga, 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 dale, dale Tú puedes Venga, aquí, aquí, aquí no tengo papi Venga, aquí, 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 aquí Venga, aquí, aquí, aquí Vale, vale, falta las misiones de una persona, por lo menos, eh Me faltan a mí, pero es que me está haciendo toda la partida, tío Hostia, tío Tú no te preocupes Si te encierran, nosotros te salvamos Te salvamos, Stan, tú juegatela No, 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 tira, tira, tira Espérate, espérate, espérate Estaba en armería Estaba en armería liberando a todos los que cerraba Tú eras Tú eras No, no, yo soy ladrón Ah, vale Ah, menos más, es que el manucra policía es el peón manucra Sí, tío Sí, tío Me busco la trampa siempre a donde sea, eh Es el peón manucra ¿Cómo se hace? ¡Aaah! Esta misión es hacerla ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Había pillado a tres, ¿no? Había pillado a tres Había Había Tenéis que salvarnos Es demasiado apunto esto Ayuda, te ayuda Espérate, que si no nos ve, nos ve hipo No, está aquí, está aquí capiando el hipo Ya nos ha visto, tío Oye, ¿cómo va esto, tío? Oye, ¿cómo va esto, tío? Uy, tío Vale, había una tarea que no tenía ni idea de cómo era, pues no lo había hecho en mi vida, Julio Buena tarde, hipo ¿Cómo está, tío? Tira hacia atrás, hacia atrás ¿Cómo está hacia atrás? ¿Cómo está hacia atrás? Hacia la pared Tira hacia atrás Va a ser que no acompañe 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 Va a ser que la del cohete Eh, que me escapo Quédate en la puerta Eh, que me escapo Eh, que me escapo Quédate en la puerta No, 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 no Fuera, fuera, fuera Tony, te pago, Tony Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Pero aléjate, que está aquí Hay un policía campeón de comunicaciones ¿Cómo? Ah, pues Yo estoy en comunicaciones ahí Por comunicaciones Por comunicaciones Por comunicaciones Y por qué te están salvando la gente Y comunicaciones Sí, hombre Es que te deduque que yo ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, hombre Sí, que te lo hubiera creído ¡He ganado! Sí, oficialmente Cuando salveis a la gente nos dan puntos en las tareas ¿Ah, sí? O sea que al salvar también podemos ganar solamente por salvar ¡Ahhh! Claro, pues estamos ganando ¡Nooo! ¡Nooo! Encima de los... Encima soy policía malo ¡Ey! ¡Arde la derecha de todo! ¡No! ¡Me han atrapado! ¡A mí también! No, tengo un policía campeando ¡Poniquísimo! Unicciso Pero venga ahí a la derecha del todo Vale Has capturado ahí, ¿por qué? No puedes, está aquí, está aquí el pingüino Corre, 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 está aquí el pingüino ¿Has dicho tú que le daremos a la derecha? No, porque pensaba que había que le quedara No, hemos perdido, tío Porque a mí me estaban persiguiendo un policía Y me quería que había alguien en la izquierda Vale, no, 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 espera, espera Con mi club pango y menos Es verdad, es verdad que ser policía Y meter esas cosas pues son chugas Mejor solamente que sea policía malo Que solamente pueda abrir y cerrar puertas Ya está No, tú puedes estar todo de mal un mal que quieras Pero no hacer los saboteos chugos Puedes hacer, es de la luz y es de las puertas Yo sí ¡Ah! ¡He cerrado tres dos policías! ¡Uuuu! ¡El que te tocao! ¡Compañero, que te tocao! ¡Por qué! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado, chavales, que viene Tina! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, no, vaya, quiebre, te acabo de hacer Tina, hasta luego! Me he ignorado, me he ignorado Se está haciendo la tarea y me he ignorado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Hola, buenas tardes Vale, yo voy a mis tareitas, ¿vale? ¡Vale! ¡Ah! ¡Me han atrapado! Me han capturado, ¿alguien puede venir a salvarme? ¡No! Yo estoy huyendo, estoy huyendo ¡Oh, muchas gracias, amigo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Que no estoy ahí! ¡Que sigo saliendo de la puerta esta de oxigenación! Oye, ah, ya estoy vivo ¿Dónde estáis? ¿Manu, te han capturado? Oxigenaciones No, ya no estoy capturado ¿Cómo que no? Ya no ¡Ah! ¡Qué rata eres! ¡Ahora sí, ahora sí estoy capturado, ahora sí estoy capturado! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Estoy todos aquí! ¡Qué malo, el policía, no creen él! Ya se sabe, ya se sabe la técnica, tío, ya se sabe la técnica ¡Qué malo, el policía, tío! ¡Aaah! ¡Gracia, gracia, gracia, gracia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! Y sacarme de aquí, por favor Sucios Yo soy yo, no sucios Ala, ya terminó todas, quedan dos misiones Pero si ya me había metido en la casa yo solo ¿Para qué me metes? ¿Por qué no llevas esposas? Falto yo, falto yo ¡Bien! ¡No! Bueno, amigos Este ha sido el modo de policías Contra ladrones, ladrones contra la policía Pero es todo Un botón este vídeo Si queréis más mods de monjas en el canal Quiero que le deis muchos likes y muchos favoritos Y por favor, hago una petición especial A toda la gente que me estáis viendo Sé que la mayoría de vosotros tenéis abuelas Y yo quiero ser youtuber para las abuelas Así que por favor Enseñadle a vuestra abuela este vídeo y decirle que se suscriba ¿Vale? A mí no me importa la edad que tengan Mientras que vean anuncios, todo bien Un beso tenemos en el siguiente vídeo ¡Ya te lo digo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!